A Robert, Javi, ¿quién te está tuneando el carro? ¿Le pusiste agua a la mesa, no? Usted me apunta, maestro. ¿Qué tipo de almohamiento que ustedes venden? La pitora, una pitora que nos sobraron. La estábamos vendiendo. ¿Por qué no hacemos nada con eso arriba? ¿Pero le sobran de dónde? De una familia. Una vida pasada. ¿Quién se la vendió a usted, esa pitora? Nosotros la tenemos mucho, mi rey. A 60.000 están vendiendo la pitora, maestro. Usted sabe que usted no puede venderlo así, maestro. Imagino que a civiles vendiéndosela prácticamente rompiendo código, armando gente que no está capacitada para estar mal. Míjale, que nadie dio uno suyo. Eso es lo que puede pasar cuando tú armas un civil, eso que pasó ahí. Yo imagino que usted entiende que eso está mal, porque eso es ilegal incluso. Usted anda vendiendo armas en la calle, entonces usted es un delincuente, usted es un malo. No, mi rey, pero hay quejo. O sea, si uno tiene eso ahí, no sabe qué hacer con eso. Al final, dime tú. Ya hablamos con lo que va a salir de eso, ¿eh? Ahora, tú me dices a mí, por ejemplo, yo no conozco a nadie que te trabaje en una organización ni nada de eso. Puedo decirle, mira, tengo esto, toma. Y al final se me acercaron a un favor de una gente que yo conozco. Ya se hace. Yo te puedo chancear a ti de una manera, si tú me dices, ¿quién te pasó ese armamento? Es que el detalle está, que eso fueron lo de la familia mía con la que yo estaba, que me la pasaron. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando en la calle... ¿Cuál era tu familia? ¿Y qué pasó con esa familia? Los negros se fueron de viaje. ¿Se fueron de viaje? Ajá. Entonces, ese artículo... Se debarató todo, pero si tú eras de una familia, imagino que tú entiendes los códigos de la calle, que eso es armamento. Eso viene siendo un negocio. Y hay personas que manejan ese tipo de negocio. Y a ti no te gustaría que alguien se meta en tu negocio, y más cuando hay alguien que te apoya. Porque imagino que ese armamento que tú tienes llegó de mi mano. Lo más probable. Lamentablemente el caso, por ejemplo, si te digo que yo veo de tu mano, te voy a dar mentira. Porque no llegó de tu mano. Yo nunca... ¿Sabes? Si te digo quién sé quién es el que vende las armas o algo, te voy a dar mentira. Porque no tengo ese dato. Por eso mismo. Porque yo sí que la suplo en esta ciudad. Me acabo de desayunar con eso. Que yo sepa no hay más nadie. Por eso mismo estamos aquí. Porque veo que tú como que me quieres coger antes en el negocio. Eso yo no se lo voy a permitir a nadie. El día que yo sepa que hay alguien que competencia a mí, a la igualdad para abajo... Al final no hay competencia. Porque sí tengo el que me sobra. A ver, yo no sé qué eres tú que estás vendiendo eso. Ni sé quién lo está vendiendo. Pero es que tú no tienes la potetá de seguir vendiendo el mamayento, bro. Porque tú sabes que eso es ilegal. Es lo primero. Si la policía te agarra, tiene problemas. Y tú que corriste a la calle, sabes que quien vende armas, si te la vende a ti es para que tú la uses. No para que siga vendiendo para adelante. Porque si no fuéramos socios. Maestro. Ahí le traigo el informante. Dígame a ver. Él es el que tiene tiempo, me dijo ya, con esta vuelta. Tiene tiempo fregando ya. Ah, porque no es una... Ni dos pitolas. Son nuevas las pitolas que le pasa a ustedes. Confirmen eso, si son usadas. Y la vende a 60 mil pesos, maestro. ¿Son nuevas o usadas? Son usadas, que yo creo. Ok. O sea, que esas pitolas sí se han utilizado. Eso a mí me parece extraño. Hay que ver quién te está pasando ese almamento. Porque hay un maco raro. Si tú tienes tiempo en eso, no es porque a ti te estés sobrando ni tres. Si no, si de algún lado está viniendo ese almamento. Y si no es de mi mano, hay que ver con quién tú estás haciendo negocio. Yo no te estoy diciendo a ti que yo tengo de qué tiempo. Ni nada de eso. A la gente que se le he vendido, le he vendido como dos, nada más una. Y ahora me tiro. Me dijo cuando tú tienes. Le dije la cantidad que tenía. Le dije, quiero salir de eso. Qué loca. Y me dijo que le llevara dos. Ya. Ni más ni menos. Eso es. ¿Usted confirma eso, caballero, aquí? ¿O qué tiempo usted sabe que él tiene vendiendo almamento? Según mi información, no es de ahora. Tiene mucho tiempo haciendo negocio. Pero que un negociante. Amigo de nosotros. Amigo de nosotros. De crianza. Y usted allá, aquel. ¿Qué usted pinta aquí? Ese es mi sobrino. Yo ando con él para arriba y para abajo y hago esos negocios ahí. Ah, tú ves. Es sincero. Eso me gusta. Es sincero. A mí nada más me quedaba bastante toro y se la iba a dar a mi sobrino. Nosotros no estamos de eso, hermano, normal. Yo les voy a decir que, ah, mira, es verdad, no vendo. Sí, es verdad. Yo he vendido como tres o cuatro. Y ya la misma gente. Y ya me tiraron. Ah, mira, quiero dos. Yo tomo y quiero salir de eso. No hago nada. Si te conozco, un ejemplo, que tú te dedicas a eso. Más fácil me comunico contigo y llegamos a algo. Pero si no te conozco, usted dedica a nada de eso. ¿Qué hago? ¿Cuántas pistolas tenía arriba? Él tenía dos, porque fuera que se le pidió. Pero él tenía siete. ¿Cuántas pistolas más tú tienes por ahí, guardabro? Ah, con esas dos más tres son como cinco o seis. Usted dijo siete. No hablo de mentira. Yo no dije siete. Usted dijo siete. Tengo siete. No tengo siete, mi rey. Marielo, voy a ser sencillo, bro. Usted dijo siete ahora mismo. Aquí loco, no somos locos. ¿Cómo que se te quedan? Sería muy injudio de mi parte que yo agarre y te mate aquí, porque te guarde el beneficio de la duda. Digamos que está bien. Tú no lo sabías. Yo no soy adivino. No puedo saber si tú lo estabas haciendo con tu intención, estando claro de que eso está mal. O si en verdad tú no sabías. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Mira, yo tengo esta camarita aquí, que viene siendo como la macotica de Pablo Cobal. Tú ves que yo tengo aquí en una foto. Ten milita. Yo necesito que tú entregues esas pistolas. Tú la vas a entregar. Normal. Miguel, quien se dañó la cámara, Val, pero este tipo está salado. Eso como una señal. ¿Cuál es el que Dios quiere que yo te mate? ¿Cómo así? Porque en esa cámara nada más yo le tiro foto al que guach ansiaba para tenerlo anotado. Mira, y se dañó la cámara cuando te iba a tirar una foto. ¿Qué procede, Miguel, entonces? Madre, ¿y si fácil de ubicar? Con esta cabeza nadie se va a perder. Sí, yo te estoy diciendo que no sé. Sí, es más fácil me hubiera acercado a ti si yo sé que eres tú que bregar con algo de eso. Qué valiente. Tú sabes que es lo que... Hay muchos cargos en esta ciudad. O sea, ustedes están bien, pero oyenme algo. Sesenta mil pesos, bro. No fueron sesenta. Yo le dije, el dame 75. Mijo, si tú me estás diciendo mentiroso, no me estás metiendo en problemas. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo está capacitado para tener una pistola de esas en la mano. Tienes razón. Pero no es que te interrumpas. Yo le dije a él, oye, dame 75. Él me dijo, no, yo lo estoy consiguiendo en 60. Le dije, no, mi rey. Como te conozco, si tú quieras, dame 70. Y ya. Yo nunca le dije 60. Bueno, como quieras. Tú no tienes el derecho de vender a perros. El cargo yo lo conozco, gente. Eso es lo bacano. Que yo le voy a dar seguimiento. Yo no puedo decirle plomo. Se quedó ahí. Yo le voy a armar una investigación. Si yo me di cuenta que él vendió otra pistola, aunque sea una, yo lo amenacé. Ya, yo puedo darle para abajo. Normal. Normal. Yo puedo darle para abajo, porque él está amenazado. No, pues mira, tranquilito, bro. Yo te voy a dar un chance. Entrega la pistola. A quien mismo tú te comunicaste para comprarse, le entregaselo. Ese está muerto, maestro. ¿No es? Pero si no fue, ¿te gustó mejor el informante? ¿Qué era este? El informante está aquí en el grupo, pero el otro se le tuvo que dar. Había otro ahí que no tenía nada que ver y no puede dejar que se me implique en ese secuestro. Nadie sabe. Y son más. Uno, dos, tres, el micro. Ey, ey, sí se subió. Uno, dos, tres. Creo que sí que está alto el micro. No, pues entregue el armamento mío. Te va a hacer lo siguiente. Lo voy a entregar. Y se le va a dar un chance. Porque yo entiendo. No sé si abusadoras, a mí los abusos no me gustan. Si yo vengo aquí y te mato, sin saber si es verdad que tú no estabas claro, me voy a sentir mal. Pero tú tienes que ser consciente que si a ti se te vuelve, si se te vuelve a agarrar en esta situación. Porque ellos tienen información de todo. Entiendo. Si se te vuelve a agarrar en esta situación, tú no la vas a contar. Dame un segundito. Pero hay que darle algo raro. Dígame ahora. Le vamos a dar su cachazo. Pero es que a él hay que dejarlo que se vaya consciente sabiendo lo que se le dijo. Pues si le da su fundazo, no se va a acordar. Él tiene que estar consciente. Él no tiene nombre de nadie ni nada. Bueno, perfecto. Que se vaya así consciente que no andamos en miedo. Yo le voy a enseñar mi cara y de todo. No, 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 no. No, está todo. No. Yo te encuentro ahí con mi ropa a pasar. Yo te la puedo enseñar para que tú veas que no hay cotorra. Mira, yo no te estoy mintiendo. A mí, no hay problema, no hay problema. Te creemos. No, no, declarándole a él que él está pensando que él dice que no, que eso no da vida. Por lo menos llevo que tú eres sincero. No, no, eres sincero. Eso me gustó. Y por eso yo lo estoy chanceando. Entrégale el momento mío. Usted mismo encárgase de recoletarlo. Y cuando usted lo tenga eso, se lo entrega a uno de mis muchachos. Y tampoco te vamos a dejar con la mano pelada porque tú estás siendo sincero. Y si de verdad, tú lo que estás en joseo y tú no sabías, te vamos a poner un dinerito en la mano pero no te acostumbres. Porque si te volvemos a ver en estos negocios, me tío. Te vamos a mochar la cabeza, bro. Y la cabeza tuya la vamos a tirar rodando así para que baje por esa montaña. Bueno, o sea, ¿te entiendes? Hasta donde yo sabía, no sabía ese tema de ese negocio ahí. Por eso tú me entiendes. Nunca hubo un acercamiento. Yo soy demasiado consciente. Oye, yo debería darte un plomazo y te voy a dar dinero para que no te sientas. Te vamos a dar para que, por lo menos para la gasolina, pero entreguen el armamento. Cuando ese armamento lo entreguen, me avisan. Y trata de no hacerte el inteligente, bro, porque te vamos a montar vigilancia, macanería. Si tú te alocas y vendiste un armamento de eso de nuevo, una pistola, lo que sea, hazte una bala que tú vendas. Dedícate a vender chocolate, pan y empanada. Pero nada que tenga que ver con armamento. Y ahora, si usted quiere hacer un negocio de ese tipo, comuníquelo. Mira, voy a cambiarle a un panameño. Él tiene esto, me va a dar esto. Se puede, bregue. Pero se la aprueba. Meta mano. Entréguéselo a él mismo. Como usted es civil, usted sabe. Eso es que se lo estamos retirando. Usted confirmó que no pertenece a ninguna familia ni nada. Y si la policía lo agarra a usted con eso, es un problema, verdad, no para usted, sino para nosotros. Porque el momento que van con un civil, tiene ese armamento arriba. van a empezar a averiguar de dónde viene. No, pero eso es el problema. No es porque usted lo tenga encima. Por otro lado, no nos importa lo que usted haga con su vida. Es por eso. Ok. Meta mano. Yo, chavales, gracias por comunicarnos esto. Yo creo que ustedes se encargan. Cuando tengan todo, se comunican. Dele, dele. Rompan, siguen trabajando. Dele. Vamos. Me dijo, mire, vamos a hacerlo así. Mi madre. No, en verdad está bien, el calvito. Pobre calvito, yo lo conozco. Yo quisiera ser como usted en un futuro. ¿Cómo, cómo? No, usted es muy humilde, muy, muy consciente. Muy corazóncito noble. No, 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 no.